El municipio de Jerusalén por el momento reporta solo 14 casos confirmados. La tendencia del número de casos en todo el departamento de La Paz se ha estabilizado. Acuérdense que la medida más importante para poder evitar la transmisión del coronavirus es el distanciamiento social. Debemos recordar que si no tienen nada que hacer fuera de su hogar, tienen que mantenerse dentro de sus casas. De esa forma podemos prevenir la transmisión de la enfermedad. Si tiene la necesidad de salir de su habitación, de su casa de habitación, tiene que recordar de portar siempre su cubrebocas, mascarilla y también el lavado de manos. Frecuente ya sea con agua y jabón o si no con el alcohol gel. Es muy importante que todas las personas nos hagamos los exámenes de prueba para descartar cualquier contagio o cualquier virus. Y sí, que gracias por traer hasta este lugar la cabina porque es de mucha ayuda.